Música Programan 24 horas de natación para ayudar a la Teletón. Linares será escenario de la primera fiesta del Quideñe. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar nuevamente en compañía de Canal 30 Multicom. Comenzamos con una de las informaciones destacadas en titulares. Dibueñes, Quideñes, no importa el nombre, el sabor es el mismo. Es por eso que en la comuna de Linares se está organizando la primera fiesta gastronómica y folclórica que va a realzar este producto de la mano además de una vendedora con 50 años de tradición en nuestras calles. Con 50 años dedicada a la venta de Quideñes en la comuna de Linares, la señora Elisa fue la inspiración para la realización de la primera feria costumbrista y gastronómica a realizarse el día sábado en el puente Chupayar. El objetivo es rescatar las tradiciones propias de la zona y difundirlas entre la comunidad que muchas veces ha crecido ignorante del valor cultural inmaterial presente en la gastronomía. Señora Elisa, bueno, están conocidas acá en la ciudad de Linares por casi 50 años, si es que no me equivoco, vendiendo sus Quideñes al lado fuera del Banco del Estado. Hasta la hora. Así es. Bueno, dejemos la invitación entonces. Sí, porque el día está de cumpleaños, cumplo 50 años. ¿Está de cumpleaños? Tengo 81 años. ¿Ya? Claro. ¿81? Y en el quideño que estoy trabajando, 50 años. 50 años ya. Claro, hasta fecha. Muchas gracias. Dejemos la invitación entonces a la gente para que visite este día sábado, a partir de las 11 de la mañana, en el sector de Chupayar. Ya, listo. No, hay que ir nomás. Así es. Claro. Bueno, ¿qué se puede hacer con este Quideñe? ¿Ensalada? Ensalada. ¿Qué es lo que va en esta ensalada? Claro. ¿Cuáles son los... Se prepara con cebollitos, duritos, aceite, limón. O en vez de limón queda mejor con vinagre. ¿Vinagre? Sí. Sí. Queda muy rico. Con huevo también se puede hacer. Prepararlo. De la misma forma, su hija destacó la importancia de esta actividad, que además toma a la señora Elisa como inspiración para dar a conocer la venta de un producto que crece naturalmente en los bosques de nuestra zona, y que por estos días están cotizados. Maravilloso, porque un reconocimiento de tantos años que ven de ella fue la que inició esta... la venta de los iguaños, que antes se perdían. Así que ella lo vio allá y dijo, esto tiene que ser combustible, los tracos. Y así sucedió los gastos de la casa y fue un maravilloso para ella. Increíble como compra la gente cuando se coloca su vida fuera del marco. Y cada vez más. Así que los va conociendo más la gente. Bueno, y ahora con esto, con toda esta cuestión, yo creo que se va a conocer más. Así es. ¿Es nutritivo? ¿Es bueno? ¿Para qué hace bien el que viene? Bueno, para el colesterol, para el cáncer, dicen, para... tiene antioxidantes. Bueno, tiene muchas propiedades que uno... En este momento no se acuerda de todo, pero se puede entrar a internet y se puede... Así que se puede hacer rica ensalada, entonces... Rica ensalada, tortillas, ligueñes, la ensaladita más común que se hace con limón, aceite, cilantro y cebollita. Eso es lo más común que... lo más fácil también de... como que se conserva más el sabor del ligueño. Los nombres por los que se conoce este hongo son variados y van a depender de la zona geográfica donde se coseche. El sabor es el mismo. Quienes disfrutan de la buena mesa no pierden la oportunidad de consumirlo en guisos, ensaladas u otras preparaciones. El presidente de la Junta de Vecinos del sector donde se realizará el evento invitó a la comunidad en general a sumarse y dar vida a esta primera edición que espera ser el puntapié inicial de una larga tradición en torno al quideñe. Salud bien, la primera fiesta. Como bien lo dije anteriormente, es una idea que era sobre allá por el año 2017, con la intención de darle el reconocimiento que merece el cajón al coa. Y hoy en día estamos partiendo con esta fiesta que es netamente local, para hacer el reconocimiento a la gente del sector que trabaja en el ámbito del quideño. Por aquí está la señora Elisa, quien es una de las personas más antiguas en la venta de este producto. Lleva más de 45 años. Entonces, por ende, también lleva el nombre de ella esta fiesta. La invitación queda extendida a participar de la primera fiesta del quideñe este sábado desde las 11 de la mañana a un costado del puente Chupayar. La seguridad es una de las temáticas que ha abordado la agenda del actual municipio de la comuna de Maule. Es por eso que, tras diversas reuniones con los pobladores, lograron concretar un añorado sueño. Continúan los encuentros de seguridad ciudadana en el territorio norte de la comuna de Maule. Esta vez, la gobernadora regional fue parte de esta reunión en la que conoció las necesidades y los avances que se han logrado durante el último tiempo. Oportunidad en la que se valoró el trabajo realizado por seguridad ciudadana del municipio y los constantes perturbajes preventivos que realizan por todo el territorio. Y como una labor complementaria a la acción que efectúa Carabineros. Tenemos tremendos desafíos de seguridad pública, lo hemos ido cumpliendo. Cuando asumimos el cargo de gobernadora regional fuimos con el alcalde Luis Vázquez y su equipo a pedirle al general nacional de la época que necesitábamos un retén para Villa Francia. Ya se está trabajando en ese diseño para ser presentado para su construcción y ejecución al gobierno regional del Maule. Tenemos un compromiso también con Carabineros de apoyar la aprobación de 122 vehículos para la región que van a ser distribuidos en distintos sectores. Los robos, asaltos y una serie de otros delitos llevaron a los dirigentes sociales del sector norte de la comuna de Maule, desde Villa Francia hasta Colín, a organizarse y buscar a través del trabajo en conjunto soluciones. La mesa de seguridad está liderando las acciones en busca de entregar mayor seguridad a los habitantes del sector norte de la comuna. Sin embargo, se requiere de una mayor intervención de las autoridades y es lo que están haciendo el municipio a través del Departamento de Seguridad Pública. Hoy día vivimos con el consejo y el alcalde que tenemos por ahí, podemos instalar un par de cámaras más en este sector que ha sido tan afectado por la delincuencia y por los robos. Así que por eso estamos preocupados. Incluso me confirman que viene la jefe de zona para tratar estos temas porque como saben todos, yo soy el director de Seguridad Pública y estoy con cuatro vehículos acá haciendo patrullaje pero ya no estoy dando abasto, así que queremos ampliar con el alcalde unos cuatro más, así cubrir a todos los vecinos de Maule Norte. Con esto se mejora el servicio de rondas permanentes por parte de Seguridad Municipal y el apoyo por avanzar en otras iniciativas que contribuyan a entregar seguridad a los vecinos y vecinas. Vamos a hacer paso ahora a la primera pausa comercial recordándoles a todos ustedes que uno de nuestros auspiciadores más queridos y destacados es Viña de Aguirre con cada uno de sus productos que han sido premiados tanto nacional como internacionalmente. Viña de Aguirre. Desde el Valle Vitivinícola más grande de Chile, Viña de Aguirre posee una tradición familiar la que se enfoca a trabajar con pasión y dedicación para producir los vinos de más alto nivel los cuales han sido premiados con más de 100 medallas de oro y distinciones nacionales e internacionales. Viña de Aguirre. Desde Villa Alegre a más de 50 países en todo el mundo. La Teletón es una cruzada solidaria que nos une a todos como país. Es por eso que desde Talca están haciendo un especial llamado 24 horas de natación a favor de la Teletón. En la piscina del Estadio Fiscal de Talca se desarrolló el lanzamiento de la iniciativa Natatón, evento que tendrá en acción a nadadores por 24 horas de manera ininterrumpida en el propio recinto de la capital regional. La intención del organizador, el Club Social y Deportivo Tiburones de Curico, es reunir fondos para ser donados a la campaña solidaria una vez finalizado el evento. Es un desafío para todos los nadadores de la región que quieran participar, ¿no es cierto? Y a los clubes también de natación. Son 24 horas de natación continua que la vamos a realizar aquí mismo en esta piscina, la piscina regional aquí de Talca. La idea inicial es reunir a más de 500 deportistas de toda la región, quienes deberán inscribirse con una cuota de 5.000 pesos para los adultos y 3.000 pesos para los menores de 18 años. El objetivo es que en ningún momento la piscina esté sin actividad. Es muy importante que este 4 y 5 de noviembre hacer la invitación extensiva a los clubes de natación, de triatlón, los clubes deportivos en general, las personas particulares que también nadan de mutuo propio, que vengan esos dos días, se inscriban, la inscripción no tiene un costo tan elevado, 5.000 pesos para los adultos, 3.000 pesos para los menores de 18 años y dinero que van a ser donados a esta hermosa causa de la teletón. Entonces lo que esperamos es que se reúna mucho dinero y mucha participación también. La invitación también es para la comunidad a alentar a los deportistas que serán parte de las 24 horas de solidaridad. Muy feliz de estar hoy día presente acá en este lanzamiento de la Natatón, esta actividad que va a convocar a cerca de 500 personas el 4 y 5 de noviembre, promoviendo nuestra gran obra, promoviendo la campaña Teletón. Teletón nos hace bien a todos, todos los días y de alguna forma necesitamos que toda la región se sume. Adicionalmente se invita a los clubes participantes a traer un auspiciador que aporte una donación extra a las inscripciones. El cual deberá enviar su logo al correo tiburonescurigo.com hasta el 23 de octubre para incluirlo en un pendón que publicitará a las empresas participantes. Un violento accidente de tránsito se registró en horas de la mañana en el sector Lavallica Norte. Tres personas resultaron lesionadas. Un violento accidente de tránsito se registró durante la jornada en el sector Lavallica Norte, a las afueras de Linares. El conductor de un furgón escolar, por causas que se investigan, perdió el control del automóvil, impactando a gran energía con un poste del alumbrado público y posteriormente volcándose. Otros dos ocupantes, también mayores de edad, resultaron con lesiones de diversa consideración. Lamentable accidente acá en el sector de Lavallica. Al parecer se involucró también bastante energía en este accidente. Así es, un volcamiento de un furgón escolar, un conductor y dos ocupantes adultos. Gracias a Dios no venían niños. Están los tres ocupantes poli-contusos y ya fueron entregados a personal del SAMU para su evaluación final. Gracias al rápido actuar de los bomberos, las tres personas ocupantes del furgón fueron inmovilizadas y entregadas a personal del SAMU para su posterior evaluación. Tres personas adultas entonces son las lesionadas. Liberación de bastante energía, también un poste alumbrado público. Así es, tenemos un poste alumbrado público. Bueno, ustedes ven y aparecen atrás a mi espalda el volcamiento del furgón. Como te digo, dos ocupantes, perdón, tres ocupantes, un adulto, dos mujeres, todas adultas. La ubicación del accidente hizo pasar una mala jugada a los voluntarios de bomberos que no lograban llegar, hecho que fue rápidamente superado a favor también del estado de salud de los accidentados. ¿Costuvo ubicar el lugar del accidente, gobernante? Sí, la verdad, costó un poco, particularmente varios nos pasamos en el camino, pero gracias a todos por las indicaciones que yo he estado en el segundo lugar, podemos llegar rápidamente a esta situación. Bomberos, presentes en el lugar, reiteró sus recomendaciones para los conductores, hacerlo siempre respetando los límites de velocidad, usar el cinturón de seguridad y manejo a la defensiva. Segunda pausa comercial, ya volvemos. Ya estamos de regreso para comentarles que autoridades del área de la salud están haciendo un especial llamado a la comunidad en general para no decaer con las medidas de autocuidado, esta vez con el testeo voluntario para el COVID. La autoridad sanitaria dio a conocer una nueva campaña que busca ampliar la capacidad de diagnóstico de COVID-19. Se trata de la estrategia Antígeno en Tres Pasos, que facilita la venta del autotest a bajo costo gracias a la ley CENAVAS y que permite la adquisición de estos kits a un precio mucho más económico de lo que se vende hoy en el mercado. Se aseguró de comprar bastante stock para los clientes, para que puedan autotestearse y también prevenir con el tema del coronavirus. Es un test bastante accesible, económico, a tan solo 2.890 en nuestra farmacia y además nuestra farmacia está adherida a la ley CENAVAS. Por lo tanto, los medicamentos siempre van a estar a bajo costo y además son de calidad. ¿Por qué en tres pasos? Primero, porque es la venta a bajo costo en las farmacias adheridas y el segundo paso es practicarse el autotest, que es bastante simple. Y el tercer paso es autorreportarse en el Ministerio de Salud. Pedimos que se aseguren, por ejemplo, de que el folio del test esté asociado al RUT porque después del segundo paso, que es el del testeo, y en caso que salga positivo o negativo, ellos pueden informar. Hay un código QR para informar a nivel central y para que quede registrado el resultado del test y licencia médica o lo que correspondiera. El objetivo de esta nueva iniciativa es mantener un control de la pandemia y sus efectos en la ciudadanía y para lo cual también se puede realizar a través del teléfono gratuito 800-371-900. A medida que este sistema entregue resultados, se podrá ir avanzando en la etapa de apertura y obtener mayores libertades, pero con seguridad. Vamos a dar la mirada regional a través de la siguiente síntesis informativa. Cerca de 3.000 niños y niñas de las localidades con difícil acceso de la región del Maule serán beneficiados con 30 servicios de transporte escolar gratuito, cuya operación será adjudicada a través del proceso de licitación pública dispuesto por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que se encuentra abierto hasta el 26 de octubre. Se trata de un concurso público que busca dar continuidad y mejorar estos recorridos, cuyos contratos vencen este año, además de atender las necesidades de conectividad expresadas por las comunidades educativas de la región por medio de un financiamiento de más de 1.140 millones de pesos anuales provenientes de la Ley de Subsidio de Transporte Público. Una generosa donación al patrimonio de la Universidad de Talca realizó el reconocido artista visual chileno Hugo Jorquera. Se trata de una selección de obras cuyas fechas de creación van desde 1989 al 2010, las que dan cuenta de numerosas temáticas y técnicas por las que ha traspasado el pintor, integrando en cada trabajo sus vivencias y formas de ver la vida. En total, son 12 pinturas de gran formato del artista que se presentaron al público en una exhibición del Centro de Extensión del Plantel que estará abierta al público hasta el 16 de octubre. Un violento accidente de tránsito se registró en horas de la mañana en Longaví. Por causas que se investigan, el conductor de un vehículo particular chocó a alta energía contra un paradero, perdiendo la vida en el mismo lugar, al igual que los otros dos acompañantes que viajaban en el móvil. Desde la Fiscalía se dispuso la concurrencia de personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, CIAT, de Carabineros, para indagar las circunstancias del hecho. En el marco de la estrategia que está impulsando la nueva dirección del Servicio de Salud del Maule, iniciativa que busca recorrer la región y reunirse de forma tripartita con los respectivos equipos de atención primaria de salud para apreciar la reactivación de la red asistencial, normalización de la actividad post-pandemia y análisis de las problemáticas locales, entre otros temas, se reunió en esta oportunidad parte del equipo directivo del Servicio de Salud del Maule, liderado por Nolasco Pérez, con los equipos del APS de las comunas de Colbún, San Javier y Villalegre. En el encuentro realizado en la comuna de Colbún, el director subrogante del Servicio de Salud del Maule se refirió precisamente al objetivo de esta estrategia de trabajo que está instaurando. La dirección del servicio ha elaborado una estrategia de trabajo con las distintas comunas de la región de la forma de alcanzar a conversar con todas las comunas de nuestro alcance. Revisamos en pantalla los indicadores con respecto a la positividad de casos COVID en la región del Maule. Señor director, ahí lo tenemos en pantalla entonces, la comuna de Talca, como ha sido la tónica durante todas las jornadas, es la comuna que mayor cantidad de positivos tiene con respecto a contagios COVID. Otra de las informaciones que ustedes esperan a esta hora de la noche son las farmacias de turno. En pantalla, las farmacias de turno para las comunas de Talca, San Javier y de Linares. El acontecer político es analizado al detalle por Jaime Morales a través de su programa con invitados. De verdad, día a día se lucen cada vez más. Éticos y Morales, siguen nuestra compañía. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!